hola estamos con el gran representante ecuatoriano sunio acá desde mexico para ecuador contento gracias gracias por la entrevista la oportunidad de contar un poquito sobre la experiencia y nada y contentísimo primero son de tu gusto con la música cuando empezó mi gusto por la música empezó desde los seis años la verdad lo tomaba como un hobby mi tía por parte de papá fue la que me me motivó me empezó a meter a cursos a intentar en otros reality y cosas así y ahí bueno empecé a los 15 años ya como tal a estudiar en un taller de música que en ese tiempo era work and entertainment ahora se llama en la mayor y ahí me dedicaba a trabajar con un vocal coach que se llama darío chica y así poco 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 y así un poquito relacionándose con todos los artistas ecuatorianos cuál es tu favorito digamos de acá de acá de la química de llevarnos bien y que fue uno de los que fue como que ok vamos a grabar un cover esta vez vamos de una de Jon Taleb que es de tres dedos y otra persona también que bueno como nos distanciamos un poco porque nos conocemos desde más pequeños que era con Dayanara la conocí porque era amiga de una amiga mía de un colegio en el que estudiaba antes y de ahí me enteré que ella cantaba y que se viene de suño acá con las gracias a la oportunidad después que te ha dado una puerta muy grande la academia la verdad es que la academia mucha gente decir no no hace esto no pero si cambia mucho mucho de tu estilo de vida tu ritmo de vida es otra cosa ahorita qué es lo que se viene pues lo que les puedo comentar es que se viene un EP de tres canciones hay otras sorpresas que espero poderles anunciar ya después en redes sociales pero es una mega sorpresota que ya se ha de enterar y espero que lo puedan compartir y espero tener todo el apoyo de la gente positivas pero algo que nos llamó mucho la atención Alecordia al mundo las críticas cuánto te afectaron las críticas unión porque no muchos pueden tener ese porte de pararse a ir y recibir frente al mundo críticas que la verdad a veces yo creo que las críticas las aprendí a manejar muy muy bien era algo que la verdad nunca me afectó yo creo que de cierta forma un poco el público vio como que yo me estaba afectado por lo que me decían ciertas cosas sobre sobre mi peso y todas las cosas y si me ves aquí tampoco es que se me ve tampoco estoy ni muy flaco o sea es una cosa totalmente distinta es loco es más si llevas un poquito allá pero no no era algo que me afectaba lo que a mí me afectaba era la distancia que yo tenía con mi familia no tener contacto con mi familia con mi novia eso ahí pero de ahí yo creo que como nos dijeron en su momento no tienes que no tienes que creerte ni al cien por ciento ni las críticas buenas ni las malas si cuéntame un poquito acerca de estar encerrado en el cielo por dios y era un poquito un poquito complicado porque era una casa pequeña no era una casa grande como otras otras temporadas que era una casa de dos pisos con piscina cancha de básquet o sea era una cosa así de una mansión en realidad que ellos tenían acá era una casa pequeña pero la suerte de nosotros es que nos tocó un grupo muy bonito un grupo muy unido que en realidad era que si uno se sentía mal todos iban ahora se lo abrazaban conversaban y lo levantaban o sea era una competencia muy sana la verdad y de mar que nos puedes decir mar mar es una niña muy muy talentosa es una niña a la cual le tengo mucho cariño la conozco muy poquito pero dentro de lo poquito que la conozco es una persona maravillosa este tema se puede decir a él aconsejaba mucho en cuanto a que no se dejen vencer por comentarios malos por las críticas porque esta carrera así como también tenemos mucho cariño al público también hay mucho hate muchísimo por lo que sea es más tú te pones a hacer un live y dentro de las cinco mil personas que te puede estar viendo hay unas dos cientos que te quieren tirar hate pero luego miran donde llevar por eso la gente que nos quiere nos apoya nos va a defender tu jurado favorito mi jurado favorito lolita la más estricta la más brava y con la que menos pensar que me llevaba pero no y tu compañera favorita mi compañero favorito de varones pues andrés lo máximo y emilio en mujeres pues mar y fernanda y tus profesores tu favorito mi favorito el profe raúl meni y beni un saludito entonces seguramente vamos a estar viendo esa entrevista ojalá ojalá igual con meni tenemos cosas que hacer así que te deseamos mucho éxito en todo lo que realices tendencia ecuador te agradece por esa entrevista un saludo enorme de sus amigos un abrazo un beso